Música Pues amigos, esta es una, pienso yo, una charla bastante, bastante ilustrativa. Yo pienso que estamos en un momento crucial porque empezamos a aprender realmente de cómo está esta historia para nuestra ciudad, cómo es que se viene formando. Hay muchos ingredientes alrededor y es importantísimo que empecemos ya a ubicar todo este conocimiento. Estábamos hablando, maestro, estábamos hablando de las estancias de ganado. La gente no se imagina que era una estancia de ganado. Para aquellos días se hacían amplios, ¿cómo se llama?, espacios de tierra que se les donaban a estas estancias de ganado. Yo por ahí leí alguna vez que el mínimo de una estancia para ganado era de 27 mil metros cuadrados, 27 hectáreas. 27 hectáreas. Y todo esto funcionaba con algo que se conocía en aquellos días como la Mesta. Maestro, ¿qué pudiéramos comentar acerca de la Mesta? Bueno, obviamente es una institución castellano-aragonesa, incluso musulmana, que funcionó en España, en España medieval. En aquellos territorios que estaba dividido en reinos cristianos y reinos musulmanes, los ganados transhumaban, es decir, tenían tierras de verano y tierras de invierno. En el verano se iban a las montañas a pastar y en el invierno descendían de las montañas y a veces cruzaban muchos reinos. Así que pues era necesario reglamentar las actividades de estos pastores que tenían inmunidad, porque pasaban de un reino cristiano a un reino musulmán y en algunos lugares estaban obligados a pagar diezmos, sobre todo por la cuestión de dónde nacían las crías y dónde se les cortaba el pelo, la fibra a las ovejas. Eso también tenía que ver y había que ponerse de acuerdo. En el caso de la Nueva España, pues desde los primeros tiempos fue necesario, primero por cuestiones alimenticias, introducir animales, tanto de ganado mayor como de ganado menor. Entiéndase que el ganado mayor son las mulas, las yeguas, el ganado vacuno, es el ganado mayor. Y el ganado menor es el ganado de cerda, las ovejas y las cabras. Cuando se da la conquista de los señoríos de la Triple Alianza y se inicia el avance hacia el norte, pues empiezan a llegar más españoles desde Cuba, desde la isla española y también empiezan a mandar ingentes cantidades de ganado, porque pues había que comer, la carne de puerco era fundamental para los cristianos viejos, y además el ganado de cerda se multiplicaba de forma prodigiosa en estas tierras. Conforme se fueron adquiriendo ganados vacunos, mulas y yeguas, pues se empezó a congestionar el Valle de México y en 1539 hay una ordenanza virreinal que exige a los ganaderos a que saquen del Valle de México sus ganados y que se vayan arriba de Cuautitlán, una sobrepoblación de ganados que fue necesario empezar a sacarlos. Cuando traspasan la línea septentrional de Cuautitlán, que era la frontera del norte, pues tenemos, se abrían ante sus ojos los inmensos valles queretanos, teórica y técnicamente eran del rey, eran parte del patrimonio real, como señor de estas tierras, entonces era para poder ocupar una tierra, tenías que pedirle una merced al rey, y el rey te concedió una merced, en el cual te otorgaba si era de ganado mayor o de ganado menor, y como ustedes han señalado oportunamente, si era menor, me parece que el mínimo eran 45 hectáreas, y si era mayor, ya tenía un, eran más de asientos de hectáreas. Entonces, hay que hacer el cálculo, Elinor Melville, en el libro de Plaga de Ovejas, ha calculado que cada cabeza de ganado requería para su libre desarrollo de varias hectáreas, así como cada cabeza. Bueno, al principio estas mercedes se otorgaban a particulares, que llevaban sus ganados, tenían la obligación de poblarlas, es decir, de introducir el ganado, cercarlas, y sobre todo destinar cierta cantidad de gente, ya si fuesen mulatos o fuesen indios, para que como vaqueros, se encargaran de cuidar estos ganados, y posteriormente, cuando empiezan a fundarse pueblos nuevos de indios, en estas zonas septentrionales, también a los pueblos, como parte de los dones que el rey les otorgaba a los pueblos, aparte de la tierra, aparte de las aguas, también les entregaba algunas estancias de ganado menor, en algunos casos también les daba ganado mayor, pero eso implicaba tener que pagar diezmos, y lo que se buscaba era que los indios tuviesen que pagar lo menos posible de diezmos, que generaban productos de la tierra, cuando se producían géneros de castilla, como trigo o ganados, si existía la obligación de pagar a la iglesia los diezmos, y eso aparte de los tributos, que se pagaban a la corona, habrá oportunidad en este programa de ir aclarando. La primera colonización entonces va a ser una colonización que se va a hacer a base del establecimiento y fundación de estancias ganaderas, cuenta la sagrada leyenda aquí en esta región, que en 1549 a 1557, algunos ganaderos establecidos en los llanos de Silao y en la Sauceda, van a ser los que se van a encargar de traer sus vacas, sus ganados, a estos humedales de las cañadas, y empieza a mencionarse a gente como maestra de roa, empiezan a llegar más mulatos, empiezan a llegar más gente que está cuidando las vacas, y de repente les dicen, acá en la montaña hemos encontrado plata, y fue el detonante que obligó a que gente que ya estaba establecida en Guadalajara, que ya estaba establecida en Querétaro, que ya estaba establecida en la Ciudad de México, o que venían desembarcando de Veracruz, o que venían regresando de las aventuras peruanas, allá se acabó la guerra, pues acá tenemos otra nueva frontera que explorar, los castellanos siempre se la pasaron buscando nuevas fronteras, acá tenemos plata, pero también tenemos plata en Zacatecas, así que la gente se repartía en ese camino, y en esos caminos que se van construyendo, la mayor parte se iba a Zacatecas, que no había nada, entre Guadalajara o entre San Felipe y Zacatecas, no había absolutamente nada, más que caminos y algunas postas donde se cambiaban las monturas. Entre la nada y los españoles, pues había ciertas cantidades de grupos bellicosos chichimecas, que esperaban la menor oportunidad, para averiguar a qué sabía la carne de esos cuadrúpedos, y para hacerse con algún botín de lo que cargaban en esas carretas gigantescas de cuatro ruedas, y tiradas a veces hasta por cuatro bueyes, lo que vemos en las películas de los vaqueros y la conquista del oeste en el siglo XIX, aquí se vivió en el siglo XVI, en esta primera América, aquí no escupo la gloria y la dicha de que este territorio fuera el protagonista de cómo se fue conquistando la inmensidad, y vaya que me estoy robando el título de un coloquio que se realizó hace algunos años en España, con esta misma temática, cómo se fue avanzando en el poblamiento del norte, y así nació la ciudad de Guanajuato, nació de la casualidad, nació de la sumatoria de circunstancias favorables, que llevaron a averiguar que era un lugar adecuado para tener a los ganados protegidos, en las aguadas de las cañadas, y sobre todo, que cupo la gracia de que en las montañas adyacentes, había una gran cantidad de plata, y eso pues empezó a traer más aventureros, hasta que ya en la década de 1560 tenemos un real y minas de Guanajuato, un campamento minero, un campamento minero, que pues no tenían ley ni orden, al principio de los tiempos, las primeras minas se van a registrar en Pátzcuaro, que es donde está la autoridad española vigente, y luego más adelante van a ir con el corregidor de Yuriria, y ya para 1563, 62, 63, va a ser tanta la gente que está bajo su autoridad, que va a ser necesario para controlar el tráfico de personas, de mercaderías, y sobre todo poner coto a los crímenes, porque un lugar donde, que es un campamento minero, donde no hay nada, donde no hay un alguacil, no hay un justicia, el alcohol, los naipes, y sobre todo cuestiones de mujeres, generaban muchos muertos al año, así que fue necesario, en virtud de estas circunstancias, establecer un justicia de manera permanente, que recibió el título de alcalde mayor de las minas de Guanajuato. Vaya, amigos, vamos a quedarnos con esta parte, que está sumamente interesante, pienso que estamos aprendiendo muchísimo del maestro, y sobre todo una narrativa excepcional, muchas gracias, ligerita y excepcional, vamos a una breve pausa, acompáñenos nuevamente, gracias. Música, 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 Gracias por ver el video.